Con diversas actividades el Instituto Monseñor Robino está celebrando sus 40 años, sus bodas de rubí. Con una importante convocatoria se realizó la gran peña folclórica en el Instituto Monseñor Robino en el marco de una serie de actividades programadas para el mes en que se celebra el 40 aniversario de la institución. La presencia de alumnos de todas las promociones, además de docentes, exdocentes, tutores y vecinos de la zona, dieron el marco de emotividad y de recuerdos en una noche solidaria en la que los asistentes acercaron alimentos no perecederos que serán donados próximamente. En el inicio de la peña hubo una muestra audiovisual denominada Túnel del Tiempo, en la que se exhibieron imágenes, uniformes, trofeos y videos de cada una de las cuatro décadas de vida institucional. Sorteos, juegos para niños, stands de comidas típicas y artesanías se sumaron a las actividades presentadas. Un escenario muy concurrido de artistas con interpretaciones musicales y grupos de baile fueron muy aplaudidos por los presentes, siendo el plato fuerte de la noche la actuación de Mario Bofill, exutor del colegio. Cabe destacar que la noche fue una verdadera fiesta del reencuentro, como todas las actividades que se vienen realizando y que culminarán el 23 de septiembre cuando se realicen los actos formales del 40 aniversario. No me hace falta testigos para...